La idea es hacer el lanzamiento de lo que ya serían las actividades para el año 2023 del Centro Universitario PYME, que ya viene, digamos, en actividades del año 2021. Así que la idea es mostrar hoy, en forma resumida, cuáles van a ser las actividades de capacitación, servicios y cuáles son las otras actividades programadas dentro de las actividades del año 2023. ¿Estas son actividades que van a ser solo este año? Sí, lo que pasa es que este centro, digamos, se lanza en el 2021 con un programa, el PROSER, del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y este año obtuvimos nuevo financiamiento, entonces son capacitaciones que se van programando año tras año gracias a este financiamiento que nos provee Nación. De todas formas, hay ciertas actividades que están contempladas ya dentro del Centro Universitario PYME, que las podemos seguir llevando año tras año y renovando de acuerdo también al financiamiento con el cual contamos y con servicios que son propios, digamos, de la universidad. Lo que sí nos permite este financiamiento de Nación es que estas capacitaciones y estos, algunos servicios, digamos, se puedan ir prestando para las MIPIMES, que es de la región y de la ciudad, en forma gratuita. ¿Estas capacitaciones tienen ejes temáticos específicos? Se van renovando año a año de acuerdo también a relevamiento que nos ha permitido hacer, digamos, con este financiamiento de MIPIMES que hay en el sur de la provincia de Córdoba y vamos viendo, digamos, a través de ese relevamiento cuáles son las necesidades que van surgiendo, siempre fortaleciendo y tratando, digamos, de contribuir a la competitividad de estas empresas. Entonces vamos eligiendo las temáticas de acuerdo también a la demanda. ¡Gracias!